He estado pensando que me he vuelto más distante Que ya no soy el de antes y es que eso duele tanto Conforme el tiempo pasa la vida pierde su encanto Y cuanto más alto sube más te dolerá el impacto Cuando te das cuenta que aquel juego ahora es un vicio Es cuando puedes ver el precipicio tan cercano Te das cuenta de que estás jodido Cuando estás hecho una mierda escribiendo en tu cuarto Yo no sé lo que es la vida tampoco lo que es la muerte Pero si he vivido más cosas y no son tan diferentes Estoy sintiendo tanto frío solo pensando en el vacío Pero eso para mí es mío y me diferencia de la gente No soy un tipo infeliz pero tampoco soy feliz Tener sentimientos te demuestra que estás vivo Pero esa es la parte racional porque el alma es diferente Ya que si te sientes muerto solo es el cuerpo que está vivo Y mírame, mírame, mírame a los ojos Y dime que la vida es un regalo Atrévete a decírmelo en serio Porque yo no veo más allá de este cielo nublado Yo tengo hermanos, no amigos También tengo heridas que nunca se han cerrado Sé quién iría a muerte conmigo Y sé diferenciar a quienes son interesados Diecisiete años de vida Y te mentiría si dijera que nunca he disfrutado de ella Tantas noches mirando el cielo Con ganas de alzar vuelo y alcanzar a las estrellas No te puedo hablar de un amor más real que el de mi padre Por ello moriría, esa es mi verdad absoluta He reído a carcajadas, también he llorado de pena Y he consolao hermanos llorando por una puta El rojo en la mirada es la morada de la bestia El puño dolorido es el reflejo de la angustia El vicio para todos al principio es anestesia Pero esas flores que fumas al final se vuelven mustias Si quieres disparar, dispárame, espera la cara Mi cabeza lleva un tiempo gritando la voz de alarma Sigo haciendo las cosas que no debería hacer Porque ver llorar a quien quieres es lo que fractura el alma Hay cosas que a veces me pongo a pensar Que no soy capaz de explicar mediante mis versos Porque para mí no hay diferencia entre el vacío La nada y la infinidad del universo No existe un dios pero sin energía Formamos parte de ella, al igual que en todo Y quizás al acabar nuestra vida Simplemente sigamos siendo parte del cosmos Intenta pensar más allá del tiempo El ser humano tiene miedo y por eso están las creencias Pero, quien sabe si todo esto es cierto Solo somos fruto de una corta somnolencia Una imagen dice más que mil palabras Así que mira mi alma e intenta describirla No podría ya que estamos limitados Si no existen las palabras que pudieran definirla Estoy enfrentado con el mundo en esta puta oscuridad Pensando en la eternidad Todos los días se va gente que nunca más volverá Siento el frío del vacío, hablo con la soledad Escribir ayuda cuando tienes el cora en la boca Evasión durante unas horas en las que nada importa Pero siempre se repite la misma puta rutina Aguantarte todo dentro hasta que llega el momento que explota Se me hinja la pelota, solo pienso en escapar Y en hacer todo lo que no he hecho solo por miedo a fallar Me estoy fumando el cigarro con mil ganas de estallar Terminándome una letra que no sé si voy a grabar Ah